Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo, Rodicel, y en efecto te saludo desde la Plaza del Indio ubicada acá en la avenida Francisco de Miranda, precisamente en Chacao, donde el pueblo venezolano comienza a concentrarse en lo que será esta gran movilización en solidaridad con el pueblo de Palestina. Hace acto de presencia a esta hora el vicepresidente de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien además es diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Infante, para conocer precisamente esta iniciativa que ha tenido Venezuela ya desde muchísimos años a favor de la causa palestina. Mira, aquí estamos en la Plaza del Indio de Chacao, Estado Miranda, la Miranda Metropolitana, pudiéramos decir, avenida Francisco de Miranda, en una movilización donde, bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, Simón Bolívar, el Congreso Bicentenario de los Pueblos, nos hemos convocado en esta actividad en solidaridad. El objetivo de esta actividad es solidaridad con el pueblo de Palestina, rechazar contundentemente en nombre de nuestro partido, el presidente del partido, Nicolás Maduro Moro, el primer vicepresidente del partido, Capitán Diosdado Cabello Rondón, rechazar, condenar los ataques, el bombardeo, acciones de guerra, desterminio que el Estado sionista israelí ha ordenado contra el pueblo palestino. Nosotros hoy desde Venezuela, sobre todo de nuestro partido, desde la condición de revolucionario, queremos expresar nuestro más profundo sentido internacionalista. A este momento, el último parte que decía la ministra de Salud de Palestina, hablaba desde el 10 de mayo a la fecha de por lo menos 277 palestinos y palestinas asesinados, de los cuales de ellos, bueno, casi la mitad son mujeres. Más de 70 niños y niñas asesinados producto de este bombardeo. 8.500 heridos durante estos días de bombardeo criminal, de asedio criminal, de una guerra de exterminio, otro episodio de guerra de exterminio que ha tenido el Estado sionista de Israel contra Palestina. Y aquí nosotros estamos además acompañando, queremos expresarle al embajador de Palestina, al Sabén, nuestra solidaridad. Palestina cuenta con Venezuela. Hoy tenemos una etiqueta y queremos que todos se sumen a la solidaridad con el pueblo palestino. Numeral Palestina Libre. Numeral Palestina Libre para que por las redes sociales se sepa en el mundo que Venezuela levanta su voz. Que el pueblo venezolano, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, que el gran polo patriótico Simón Bolívar, que el Congreso Bicentenario de los Pueblos, en este año Bicentenario de Carabobo, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y condenamos la guerra. Que viva la paz, que sea la paz lo que se imponga en el mundo y el respeto a la independencia, a la autodeterminación de los pueblos. Que viva Palestina Libre. El llamado que ustedes le hacen a los organismos internacionales, el también embajador de Palestina en Venezuela, decía que es importante una conferencia de paz, donde participen varios países como Rusia, la Unión Europea, que se vayan sumando países para alzar la voz a favor de Palestina. Una situación que lleva muchísimo tiempo, pero que se ha intensificado desde 1948. Pedro. Sí, mira, en primer lugar, quiero destacar que nuestra Asamblea Nacional también hace una semana y media aprobara un acuerdo en solidaridad con el pueblo palestino. Estamos evaluando distintas acciones también desde el bloque de la patria, digamos en instancias internacionales donde los diputados y diputadas tenemos voz, para seguir levantando la voz en solidaridad con el pueblo palestino. Pero también nuestro gobierno, el canciller Arriaza, ha dado distintas expresiones de apoyo y solidaridad con el pueblo palestino, en nombre de nuestro gobierno, en nombre de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Y hoy vamos a tener una caminata desde esta Plaza del Indio hasta la sede del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Tienen aquí una sede de la ONU. Vamos a entregarle a la Organización de Naciones Unidas un comunicado en nombre de todo nuestro pueblo para que cese la guerra, para condenar la guerra de exterminio que tiene el sionismo israelí contra el pueblo de Palestina. Vamos a todos los espacios internacionales. Es lo que caracteriza la revolución bolivariana, es lo que caracteriza, digamos, el internacionalismo como un principio de los revolucionarios. Por eso estamos hoy en esta movilización en favor de la libertad de Palestina, condenando la guerra de Israel contra el pueblo palestino. Una guerra de exterminio, quiero decirlo. Son misiles contra piedras. Es un pueblo inocente. Están asesinando mujeres. Están asesinando niños. No están asesinando combatientes. Es un crimen, es un genocidio del sionismo israelí contra el pueblo palestino. Agradecemos a Pedro Infante, diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente, también de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Voy a conversar de inmediato con la diputada Hacia Villegas. Ya lo precisaba precisamente Pedro Infante. Es la condena absoluta esta guerra de exterminio. Once días de una escalada bélica sin precedentes que cobró la vida de al menos 270 personas inocentes. ¿Gustaría conocer su opinión en torno a este acuerdo de solidaridad desde la Asamblea Nacional también? Sí, la indiferencia es complicidad. Este es un llamado a la mayor sensibilidad social de toda persona. Indistintamente de la posición política, nosotros y nosotros comprendemos que esto más que una guerra es una ocupación. Es un genocidio. En pleno siglo XXI, nuestra humanidad reclama el reencuentro con el humanismo. Y el humanismo es reconocer el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a su existencia. Viva Palestina Libre, vivan las mujeres de Palestina. Los niños y las niñas de Palestina nos duelen. Y su crecimiento como ciudadanos y ciudadanas palestinos es un compromiso de la humanidad. Hay todavía países que apuestan a la injerencia extranjera, a la intervención precisamente, mientras que en Venezuela se alzan las banderas de la autodeterminación de los pueblos del mundo. Por eso esa visita a Naciones Unidas. No puede haber indiferencia de solo un pueblo, de solo un gobierno. Esto es un precedente para la humanidad. Las albores del siglo XXI deben garantizar la paz. Garantizar la paz es hacer firme la posición del mundo. Y en este caso la Asamblea Nacional de manera unánime levantó un acuerdo de solidaridad con el pueblo de Palestina. Esa es una posición ética, una posición política ante la vida, ante el derecho a la vida de los pueblos. Venezuela siempre está presente en esa primera línea de apoyo y de solidaridad. El mensaje que también dan desde estos espacios por parte del presidente constitucional Nicolás Maduro. Así es. El presidente Nicolás Maduro es el presidente chavista que levantó las banderas del mundo multipolar. Ese mundo multipolar nos habla de la posibilidad de romper las hegemonías, que hablan de la discriminación, que hablan de la gran desigualdad. Nosotros y nosotras que nos planteamos los objetivos del 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, no puede haber doble discurso. Naciones Unidas debe con fuerza, con la gran fuerza de ese conjunto de naciones, debe sentar un precedente. No puede haber indiferencia, no puede haber impunidad a este conocidio, a esta ocupación. No es una guerra, es una ocupación. Agradecemos a la diputada de la Asamblea Nacional hacia Villegas. No más impunidad, no más indiferencia. Es el llamado a esta hora a los países del mundo entero, precisamente cuando Venezuela en esta hora alza su voz a favor de la causa palestina. La solidaridad, la humanidad debe reinar en estos momentos, tras esta escalada bélica del pasado 10 de mayo hasta el 21 de mayo. 11 días constantes de ataques al pueblo palestino. Nosotros vamos a seguir compartiendo las impresiones de quienes están acá presentes a esta hora. Vamos a conversar también, nos da su nombre, su apellido. Tiene usted acá un mensaje también en esta pancarta y nos gustaría conocer el apoyo que usted ha visto en estos momentos de Venezuela hacia Palestina. Qué bueno, mi nombre es Alex Dijendi, coordinador de la Liga Latinoamericana Borrotón a Palestina. Vemos cómo es ese hermoso pueblo, hoy solidario con nuestra causa noble, la causa justa, la causa de la libertad. Una causa que ya tiene más de 100 años y es tiempo para tener justicia. Estamos aquí marchando hoy en solidaridad con Jerusalén, solidaridad con la franja de Gaza. Esa franja que dio en alto nuestras cabezas, que estamos orgullosos de nuestra resistencia, que hoy en día dieron una lección bien fuerte al imperialismo internacional y al sionismo israelí. Así que nuestro pueblo y el pueblo de Venezuela está agradeciendo todo lo que está pasando allí. Esa resistencia que dio una lección, tienen que pensar ahora. El día 21 de la semana 21 del año 2021 del siglo XXI, cuando 21 países árabes traidores están calladitos con esas masacres que están pasando en Gaza. Ese pueblo que dio la batalla, esa resistencia heroica, ahora los sionistas de Israel deben pensar bien. Los colonos deben regresar a sus países de origen. Esa guerra de Palestina pertenece a los palestinos, como Venezuela pertenece a los venezolanos. Ese es nuestro lema, deben agarrar sus maletas, cargar sus maletas y empezar a salir de Palestina. Hicieron una pregunta al gigante Fidel Castro cuando comenzaron las negociaciones de paz. ¿Qué opina sobre las negociaciones de paz entre los palestinos y los israelitas? Él dijo, ¿a qué refiere? La única negociación que debe ser cómo van a salir los colonos judíos de Palestina por tierra, por mar o por aire. Esa es la lema del pueblo palestino hoy en día que está dando esa batalla. Esa batalla que en nombre de toda la humanidad, no solamente en nombre de Palestina, es en nombre de los árabes, en nombre de los musulmanes, en nombre de Latinoamérica. Así que los estados terroristas de Norteamérica están dando todo el apoyo al estadounidense de Israel. Cuando se acabaron los misiles de la cúmula de hierro, ahora están buscando otros misiles para que Estados Unidos los manda. Nuestro pueblo bajo un bloqueo total, un bloqueo total pudieron hacer ese armamento para enfrentar esa máquina agresora sionista. Así que estamos orgullosos de nuestra resistencia, de nuestro pueblo que ahora está más unido que nunca en Palestina ocupada en el 48, en Uraselem, en Sordania, en la Franadigaza, en la diáspora, en todo el mundo. El pueblo palestino hoy está orgulloso de esa resistencia ahora que es del pueblo palestino. ¿Nombre y apellido? Alec Dendi, coordinador de la Liga Latinoamericana por Retorno a Palestina. Muchísimas gracias. La resistencia del pueblo palestino se mantiene firme con la dignidad en alto, protegiendo su territorio, que le pertenece históricamente, pero que en estos momentos ha sido la franja de Gaza bombardeada durante 11 días, precisamente, pero que ya ha sido víctima de estos enfrentamientos en el 2008, en el 2012, y recientemente un bloqueo de más de 15 años, donde se le ha visto obstaculizado los servicios como el agua, la electricidad, no cuentan con aeropuertos, no cuentan con puertos. La situación en la Franja de Gaza, terrible, para el pueblo que allí habita. En primer lugar, un saludo revolucionario al gobierno de Venezuela, al pueblo de Venezuela, al presidente comandante Maduro. La primera vez en la historia del conflicto palestino-israelí y árabe-israelí, el Estado sionista de Israel fue obligado a aceptar un cese de fuego unilateralmente, porque la resistencia palestina y el levantamiento de nuestro pueblo en los territorios ocupados de 1948, en el llamado a Israel, el levantamiento en Cisjordania, el apoyo internacional al pueblo palestino, a la causa palestina, obligó al Estado sionista de Israel a aceptar un cese de fuego. Segundo, nosotros estamos seguros como pueblo palestino que esta es una batalla, de una lucha larga contra este Estado sionista, porque el factor de esta establección de la tranquilidad de la zona es la existencia del Estado de Israel. Antes de existir este Estado criminal, este Estado colonial, este Estado fascista, la zona del Medio Oriente, el mundo árabe, era una zona de paz, una zona tranquila. Entonces, de cuando el imperialismo internacional, especialmente el imperialismo norteamericano-inglés, crearon al Estado de Israel en el territorio palestino, ilegalmente, fue puro zona de guerra, zonas de batanzas de este Estado, de todos los gobiernos imperialistas que lo apoyan. Nosotros, como pueblo palestino, aquí en Venezuela, estamos luchando junto con el pueblo venezolano, en la misma trinchera de lucha contra el mismo enemigo, que es el imperialismo norteamericano y el surismo internacional. Pero esta guerra contra la palestina, esta agresión contra la palestina, también demostró quién es el amigo del pueblo, quién es el enemigo del pueblo. Aquí los enemigos del pueblo de Venezuela son los mismos enemigos del pueblo palestino. Aquí vemos la oposición venezolana, claro, al favor del Estado sionista de Israel, porque este Estado sionista declaró un reconocimiento ilegal al llamado presidente interino, que es Guaidó, que fue proclamado del imperialismo norteamericano. No solo Guaidó, la mayoría de la oposición en Venezuela, la mayoría de la derecha en Latinoamérica, apoyan a este Estado criminal, porque el Estado sionista de Israel no está instalado en Palestina solo contra los pueblos árabes, del pueblo palestino. Como sabemos, la tarea del Estado sionista de Israel, el papel de este Estado sionista es atacar, masacrar, todas las fuerzas burguesistas, todos los pueblos que luchan por la libertad y por el progreso. Entonces nosotros, con estos pueblos, estamos juntos en la lucha y venceremos. Y viva el comandante Chávez, viva Venezuela, viva el pueblo de Venezuela. ¿Qué le parece esta movilización de solidaridad, su mensaje al presidente Nicolás Maduro y al pueblo que está presente, dando esa mano amiga y ese apoyo a Palestina? No es la primera vez que el comandante Maduro, igual que el comandante Chávez, igual que el pueblo venezolano, da la mano al pueblo de Venezuela. Toda la vida el pueblo de Venezuela es al favor de la causa palestina, al favor de la lucha del pueblo palestino. No solo esto, al favor de la lucha de todos los pueblos, todas las causas justas a nivel mundial. Y nosotros estamos igual con el pueblo de Venezuela en su lucha contra este bloqueo criminal, contra las agresiones norteamericanas, sionistas, contra Venezuela. Y estamos juntos en la misma trinchera de lucha. Esta movilización demuestra otra vez más que el pueblo de Venezuela en la batalla por la libertad, por la liberación de Palestina. Para nosotros, Palestina es una del norte hasta el este, del mar Mediterráneo hasta el río de Jordán. ¿Nombre y apellido? Isaac Hurri, de Valencia, uno de los representantes de la comunidad palestina en Venezuela. Muchísimas gracias. Es parte de las impresiones que podemos compartir con ustedes a esta obra de ciudadanos palestinos que hacen vida en nuestro país y que rechazan de manera contundente lo que está pasando en este territorio y sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos días en la franja de Gaza, donde se ha llamado a la comunidad internacional a no guardar silencio al tiempo que piden que se creen mecanismos para poner fin a este conflicto histórico entre Israel y también Palestina. Podemos compartir con ustedes esta movilización que arrancará dentro de unos minutos, pero también cómo a esta hora se refleja la solidaridad de Venezuela hacia el pueblo palestina pintando la bandera de este Estado soberano e independiente. Recordemos que desde hace muchísimos años con la llegada del comandante supremo y eterno Hugo Chávez comenzó esa solidaridad durante estos últimos 21 años y que precisamente ha continuado el presidente constitucional Nicolás Maduro en la actualidad con el presidente de Palestina, Mahmoud Abad y que se ha reflejado en estos actos a favor de la causa palestina de un Estado soberano e independiente donde prive la paz. Nos gustaría conocer donde reine la paz en todo caso. Voy a conversar con una de las personas que está acá presente, nos da su nombre, su apellido y la importancia de esta manifestación de hermandad hacia Palestina. Mi nombre es Abir Abuzet, soy de Franja de Gaza, de Palestina. La importancia de esto es que queremos a todos los palestinos que todos estén con el pueblo palestino por la causa que está. Este conflicto está hace mucho tiempo, no es de nuevo. Pero cómo pasó toda la guerra y todo está en redes sociales y si puso mucho en redes sociales entonces todo el mundo ya sabe que está pasando en Palestina, sabe la realidad que está pasando en Palestina. Entonces por eso nosotros queremos que todos sigan con el pueblo palestino por los problemas que pasan, por la ocupación. Los israelíes están haciendo en Palestina hace unos días terminó la guerra como terminó la guerra en Franja de Gaza. Se murieron mucha gente, más de 240 personas se murieron en Franja de Gaza. Además en 6 Jordania, en la otra parte de Palestina se murieron casi más de 30 personas. entonces quieren que nosotros salimos de nuestras casas, queremos que este país que no sea para nosotros, queremos que salimos de nuestro país, que este país que no sea para nosotros. Agradecemos las palabras a esta hora, nos da su nombre y su apellido. Mi nombre es Abira Busset, estoy de Palestina. ¿Qué más? Muchísimas gracias por su participación, vamos a conversar con otra de las personas que está presente acá, nos da su nombre y su apellido. Omar Nazar. Nombre y apellido, la importancia de esta acción de solidaridad por parte de Venezuela, por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, del presidente constitucional Nicolás Maduro, a favor de la causa palestina, su mensaje al mundo, su nombre, su apellido. Omar Nazar, de verdad muchas gracias al pueblo venezolano que está en apoyo al pueblo palestino. Muchas gracias por eso. De verdad estamos muy agradecidos a los precedentes, a nuestro presidente Hugo Chávez Fría y a nuestro presidente Maduro sobre todo el apoyo que nos está dando a la causa palestina. De verdad muchas gracias por todo. Estamos en la misma bandera, estamos en la misma lucha. Palante, vive Palestina y vive Venezuela. ¿El mensaje que le dan los hermanos palestinos? Resistencia, mi hermano palestino, resistencia, vamos para allá, alzamos la voz por ustedes, siempre vamos a estar con ustedes, siempre vamos a estar con ustedes por todo, todo el apoyo, alzamos la voz con todo el apoyo con el pueblo palestino. ¿Nombre y apellido? Omar Nazar. Gracias Omar, vamos a seguir conversando, nos da su nombre y su apellido. Manuel Echenique. Manuel, Venezuela siempre presente en solidaridad, ese gesto de hermandad, de acompañamiento, alzando la voz, mientras que hay unos países que se hacen cómplices en estos momentos. Su mensaje. Nosotros desde acá, desde Venezuela, del país, de Simón Bolívar, de Hugo Chávez Fría, y de esos venezolanos que somos solidarios, nosotros le decimos a los Estados Unidos, a ese imperio yanqui, que ya basta de atacar a los pueblos, porque hoy es Palestina, mañana puede ser cualquier país. Así que nosotros, en apoyo a Palestina, estamos levantados aquí en Venezuela, en Caracas, desde la parroquia Bolívar, del municipio de Zamora, del estado bolivariano de Miranda, Manuel Echenique, de las comunas juramento del Montesacro, estamos representando a nuestro país, Venezuela. Mire, señores, imperialistas de los Estados Unidos, tengan mucho cuidado, porque ustedes pueden ser también atacados algún día por otro país. No es que estamos amenazando, no es que estamos amenazando, sino que nosotros, como somos solidarios con todo el mundo, tenemos morar para decirle al mundo entero, carajo, aquí está un país que apoya a Palestina, Palestina aguanta, que el pueblo se levanta, Venezuela está contigo. Gracias. Un rechazo contundente, además, de esta guerra de exterminio total, inclemente que vive también, y la cual es víctima los hermanos de Palestina. Sin embargo, Venezuela es un país que apuesta a la paz en estos momentos, el mensaje que usted le da a los organismos internacionales para que se unan en una sola voz al derecho a las leyes internacionales, al derecho internacional, como anunciaba el canciller Jorge Arriaza. ¿Qué le dice a los países? Bueno, desde acá, desde esta trinchera de Venezuela, le voy a decir, mientras que están pendientes de matar, mientras que están pendientes de atacar por un capitalismo, que se acuerden claramente que hay gente muriendo por la pandemia, hay gente muriendo de hambre, hay gente que no tienen dónde vivir, que se ocupen y se pongan de acuerdo para que levanten su pueblo. señores de los Estados Unidos, señores, esos países que atacan y son cómplices, como allá en Colombia, bueno, que se pongan de acuerdo para que acompañen a su pueblo y con la solidaridad de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, bueno, aquí estamos nosotros, pues, apoyándonos. Por algo salimos hoy, que teníamos días que no salíamos a la calle y estamos casi, porque estamos cansados ya de escuchar ataques, ataques, más ataques, bueno, aquí está el pueblo, pues, resteado, seguimos en batalla, Chávez vive, viviremos y venceremos. Muchísimas gracias, vamos a conversar de inmediato con el diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Gutiérrez, Freddy, conocer precisamente no es poca cosa, pues, 270 personas fallecidas, entre ellos 70 niños, más de 100 mil personas desplazadas que tuvieron que huir de sus hogares durante estos 11 días de escalada bélica, un pueblo que además ha sufrido los ataques de racismo, de odio por parte de Israel, el llamado al mundo a apostar por mayor humanidad. Bueno, nos encontramos en el municipio de Chacao, Estado Miranda, en este momento territorio de paz, todas las personas que nos están viendo en este momento por BTV y estamos aquí, desde el municipio de Chacao, donde hemos decidido expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino que hoy en día, así como durante tantos años de esa creación ilegal del Estado de Israel que con su proyecto sionista lo que ha buscado es justamente desaparecer a Israel del mapa. De hecho, si tú te muestras en Google ves cómo no aparece Palestina, en este caso, en el mapa. Por lo tanto, nosotros, aquí los venezolanos, estamos expresando la solidaridad con el pueblo palestino, un pueblo palestino que tiene que ser libre. Nosotros estamos en contra de la violencia, estamos en contra, bueno, de ese genocidio que se está practicando contra el pueblo de Israel, contra los niños, contra los jóvenes, porque no hay ni siquiera una guerra contra los militares, no, es una guerra contra el pueblo de Israel porque buscan desaparecer al pueblo de Palestina del mar. Nosotros, Israel, apoyado por los Estados Unidos, estamos en contra de la violencia, en contra de la guerra y es por eso que hoy desde aquí, desde la plaza, el indio de Chacao, vamos a estar haciendo esta hermosa marcha por todo el Congreso del pueblo, por todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patrótico, todos los vecinos que han venido a acompañar la causa justa y noble de la solidaridad por el pueblo de Palestina. Estamos incluso acompañados por el embajador de Palestina y bueno, todo el pueblo aquí que hoy desborda el municipio Chacao, un municipio donde por mucho tiempo no se podía transitar libremente, recordemos que aquí en el municipio Chacao era el epicentro de las guarimbas, el epicentro de las violencias y parte de los logros que se ha tenido en Miranda con un joven líder, Héctor Rodríguez, ha sido garantizar la paz en territorio mirandino aquí en el eje metropolitano de Caracas. Por lo tanto, ya en los próximos minutos vamos a estar marchando y dando nuestro apoyo al pueblo palestino y nosotros decimos queremos una Palestina libre, una Palestina que no sea masacrada, que no sea invadida por Israel con su proyecto sionista. Así que gracias por esta oportunidad y ya en breves minutos vamos a estar arrancando desde aquí, de la Plaza del Indio hasta dos cuadras por la avenida Francisco de Miranda en lo que era la antigua Torre HP. Muchísimas gracias al diputado de la Asamblea Nacional Freddy Gutiérrez en este importante acto que además el Partido Socialista Unido de Venezuela estará entregando un importante documento a la sede de la Organización de las Naciones Unidas precisamente para alzar las banderas de la solidaridad. Vamos a seguir conversando con quienes están presentes acá en la Francisco de Miranda, los jóvenes palestinos que están acá en nuestro país pero que desde esta trinchera alzan su voz para que reine la paz precisamente en este territorio también en la Franja de Gaza vilmente atacado durante los últimos días. Vamos a conversar de inmediato nos da su nombre su apellido qué decir de Venezuela en estos momentos ante esta solidaridad. Me llamo Hassenmadi soy palestino de la Franja de Gaza aquí en Venezuela la verdad estamos nosotros enfrentando un ejército sionista terrorista que está usando todas las maneras para matar a nuestra familia a nuestra gente sacarla de nuestro territorio la verdad nosotros si estamos preparados si estamos listos para enfrentarlo si tenemos gente para enfrentarlo el pueblo palestino nunca se va a rendir somos fuertes nunca nos vamos a rendir llevamos un agradecimiento especial para el país Venezuela que es nuestro segundo país yo tengo 11 años aquí pero le aseguro que la gente de la Franja de Gaza que mi familia y mi gente estamos depuestos agradecemos a todo el mundo hoy si nuestro mensaje llegó a todo el mundo y va a seguir llegando nunca nos vamos a parar no nos van a sacar palestina es nuestra y seguirá siendo nuestra mensaje que ustedes realizan a favor de la paz siempre hemos llamado a la paz nosotros antes de levantar el arma levantamos primero nuestra rama de oliva llamando a todo el mundo para la paz nuestro presidente Yasser Arafat comenzó llamando a la paz y va a ser nuestro lema siempre pero también estamos dispuestos a enfrentar a cualquier agresión hacia la Franja de Gaza Muchísimas gracias vamos a conversar también con otro de los jóvenes presentes nos da su nombre su apellido pero además terrible la situación en la Franja de Gaza durante estos años y durante estos últimos días no 11 días de este bombardeo por parte del ejército israelí donde además se destruyeron escuelas hospitales viviendas casas la situación vivida ya Realmente en Palestina actualmente hubo un cese de fuego que para nosotros es un cese de fuego insignificante es un cese de fuego insuficiente la simple presencia de Israel ocupando como una fuerza de ocupación al pueblo de Palestina es una agresión que tiene que parar todas las resoluciones de las Naciones Unidas la opinión internacional está a favor del pueblo palestino pero ninguna resolución ha sido respetada por el régimen sionista en Palestina yo soy palestino nacido en Jerusalén mi amigo aquí es palestino nacido en la franja de Gaza los dos somos víctimas y nuestras familias actualmente allá en Palestina están siendo víctimas de la agresión diaria del ejército sionista en contra del pueblo indígena el pueblo palestino así que nosotros estamos aquí palestinos venezolanos y todos los que se nos quieran unir para levantar la bandera de la paz como dijimos siempre primero nosotros levantamos la bandera de la paz pero también tenemos el derecho de resistir el derecho de defendernos en contra de esa cancerígena presencia de Israel en territorios palestinos que todavía todos los días se extiende más asesina más encarcela más y terroriza más el repudio contundente estos crímenes de lesa humanidad si pudiese compartir con nosotros la situación en la franja de Gaza entendiendo este bloqueo que llevan por aproximadamente 15 años algo totalmente pues inhumano donde están los derechos de los palestinos quien alza su voz describir lo que ocurre allá como están los niños como están las mujeres actualmente todavía mientras nosotros estamos aquí se están desterrando cadáveres de niños debajo de los escombros en la franja de Gaza van más de 70 niños asesinados un total que se aproxima a 300 mártires palestinos que han sido asesinados la mayoría son niños mujeres y la totalidad de ellos son civiles no tienen absolutamente nada que ver con ningún movimiento de resistencia Israel quiere quebrantar la psicología y la voluntad del pueblo palestino Israel quiere romper el espíritu de resistencia del pueblo palestino pero ellos no saben que llevan 73 años con estos atropellos y nosotros lo que somos somos unas semillas donde vayamos siempre sembramos el apoyo y el amor hacia Palestina por eso que nosotros vemos como fruto esta revolución y este esfuerzo que realiza el pueblo venezolano para decirle no a la ocupación y si a la libertad del pueblo de Palestina ustedes además defienden a Jerusalén Este a Jerusalén Este como su capital histórica es así Jerusalén es era y siempre será la capital del pueblo de Palestina el pueblo de Palestina tiene como Jerusalén a la ciudad más importante y todos los intentos del acuerdo de siglo que el fracasado de Trump ha intentado realizar todos van a ir a la destrucción nosotros siempre llevaremos a Jerusalén en nuestro corazón Jerusalén tiene los lugares más sagrados para el cristianismo el islamismo y el judaísmo entonces es un lugar que se tiene que respetar los palestinos en Jerusalén no se les respeta ningún derecho viven como ciudadanos de segunda o de tercera categoría están siendo víctimas de un sistema claro y extremo de apartheid sí señores el apartheid y la discriminación racial sigue viviéndose en Palestina actualmente y es lo que nosotros luchamos en contra la comunidad internacional está en deuda con Palestina todos tenemos que levantar la voz para que haya una libertad del pueblo de Palestino como dijo Nelson Mandela la libertad de todos nosotros está incompleta hasta que el pueblo palestino obtenga su libertad muchas gracias muchísimas gracias palabras también de jóvenes palestinos residentes en nuestro país ha dicho textualmente la comunidad internacional tiene una deuda con Palestina es momento de alzar la voz la solidaridad en estos momentos por demás difíciles un bombardeo sin precedentes que duró 11 días y que se logró un cese al fuego el pasado 21 de mayo precisamente gracias gracias a el trabajo diplomático de naciones como Egipto Qatar y Jordania pues que apoyaron este fin de las hostilidades y este bombardeo de Israel hacia la Francia testimonios conmovedores Palestina Libre es la etiqueta que se posiciona en redes sociales en solidaridad con esta nación recordemos que el ejembajador de Palestina se encontraba en esta caminata también acompañando a líderes de movimientos sociales como el Partido Socialista Unido de Venezuela quien también participó vamos a seguir escuchando a nuestra compañera Graya Cacela avanzar hacia una conferencia de paz verdadera donde tengan cabida varios países donde no se haga solamente presente esta actitud del gobierno de los Estados Unidos que en todo caso apoya a Israel sino que puedan intervenir en esta conferencia de paz como lo decía el embajador de Palestina en Venezuela intervenga en naciones como Rusia se haga presente la Unión Europea y otras naciones y otros organismos internacionales precisamente alzando la voz es una muestra de solidaridad que podemos compartir con ustedes desde acá desde el estado Miranda desde Chacao tal como lo han anunciado estos espacios fueron utilizados en el año 2017 para las guarimbas para la violencia por parte de la ultraderecha venezolana pero en esta oportunidad hay que decir decirles que se utilizan a esta hora de la historia en esta solidaridad necesaria un pueblo de Venezuela que apuesta a la paz a las acciones humanistas legado del líder de la revolución boliviana Hugo Chávez y que desde hace 20 años empezó alzar la voz por la causa palestina y que en la actualidad mantiene el presidente constitucional Nicolás Maduro es inaceptable es inaceptable este ataque estos crímenes de lesa humanidad contra la nación contra el pueblo de Palestina es momento de que se unan varios países y que se llegue por supuesto a un acuerdo real a un acuerdo concreto pero también compartir con ustedes la importancia de esta actividad que tiene que ver con la entrega de este documento que estarán llevando autoridades el Partido Socialista unido de Venezuela la tolda la militancia roja más grande América Latina y el Caribe hasta este edificio del programa de las Naciones Unidas como una respuesta contundente en esta hora de la historia a favor del pueblo palestino podemos observar como encabeza esta movilización Pedro Infante vicepresidente de movilización del Partido Socialista unido de Venezuela la diputada hacia Villegas también presente el embajador de Palestina en nuestro país quien además recientemente conversaba con el ministro para la cultura Ernesto Villegas el excelentísimo señor Fadi Alzabén presente y agradeciendo estas muestras de hermandad hacia nuestro país precisando que la resistencia ha triunfado contra la ocupación Jerusalén es nuestra capital eterna hemos visto la destrucción masiva en la franja de Gaza 277 mártires en la franja de Gaza en Jordania lo que puede concluirse como atropellos como crímenes que deben ser respondidos por Israel en cualquier momento y que además debe llegar la justicia debe prevalecer la justicia no más impunidad no más indiferencia la también diputada de la asamblea nacional hacia Villegas el 21 de mayo la resistencia del pueblo de Palestina ante el embargo el asedio el bloqueo y el cierre de la frontera lo que ha generado la escasez de recursos en la franja de Gaza una población con bloqueo lo que impide además el acceso de alimentos el acceso de medicamentos por ejemplo el caso de las vacunas contra el coronavirus contra la COVID vamos a conversar de inmediato ya ha iniciado esta movilización nos da su nombre su apellido Francisco Queveo diputado por el circuito 2 de la ciudad de Caracas estamos acá en solidaridad con el pueblo palestino consideramos que este acto viola todos los derechos humanos viola la esperanza los sueños del pueblo palestino y hoy levantamos la voz como en algún momento nuestro comandante Chávez lo hizo seguimos con esta esperanza seguimos pidiendo respeto exigiendo que los pueblos del mundo se expresen en relación a lo que está sucediendo es una agresión contra niños niñas adolescentes mujeres que tienen derechos que tienen esperanza y que tienen un futuro por delante si los pueblos del mundo en verdad tomamos las medidas necesarias en este momento de solidaridad de acompañamiento y de decisión política como pueblos del mundo nosotros convocamos a la solidaridad entre los pueblos del mundo y decimos palestina aguanta resiste sigue con tu dignidad que aquí está el pueblo de Venezuela luchando junto a ti y marchando haremos lo que sea ni la pandemia ni nadie va a poder detener el amor que sentimos por el pueblo palestino una situación difícil en la franja de gas en torno al tema de la salud el difícil acceso a las vacunas del pueblo palestino el llamado que le hace a la organización mundial de la salud a otros países si nosotros pedimos a todos los organismos internacionales que presten la mayor colaboración porque la forma de agresión no solamente son las físicas sino también el impedimento el bloqueo las políticas que impiden que el pueblo palestino pueda satisfacer su derecho en ese sentido nuestro gobierno bolivariano nuestro presidente Nicolás Maduro y nosotros como pueblo pedimos a la organización mundial de la salud a la ONU a todos los entes organismos internacionales que puedan participar y contribuir para que nuestro pueblo palestino tenga condiciones de vida justa de protección y que tengan momentos de alivio hemos pasado durante años marchando protestando por lo mismo y hoy dijimos en medio de una pandemia de igual forma tenemos que salir a la calle y solidaridad con el pueblo palestino nombre y apellido Francisco Quevedo diputado por el circuito 2 de la ciudad de Caracas Muchísimas gracias Francisco Quevedo voy a conversar de inmediato con Gladys Requena diputada de la asamblea nacional siempre liderizando estas movilizaciones Gladys en esta hora de la historia a favor de una causa justa la causa palestina ¿dónde está el derecho internacional que lo ha violado Israel? Así es efectivamente desde Venezuela desde los movimientos sociales desde todos los espacios del congreso bicentenario de los pueblos que hoy impulsamos en el marco de los 200 años de la batalla de Carabobo hacemos un llamado al mundo a las organizaciones del mundo a los organismos internacionales para que y sobre todo la organización de Naciones Unidas a los fines de que sirva de veedora de vigilante y de que se rescate el derecho internacional principios internacionales que son irrenunciables por parte de los pueblos no es posible que se pueda tolerar en el mundo un genocidio como el que estamos presenciando con todo lo que es la carga de odio y de agresión que exhibe el Israel como Estado que quiere precisamente apoderarse de los recursos del hermano pueblo de Palestina así que es la hora de levantar las banderas de la vigencia del derecho internacional el no injerencismo en los asuntos internos el derecho a la autodeterminación de los pueblos y por supuesto la libertad plena de los pueblos de darse el gobierno y el proyecto de vida que deseen los pueblos en ese sentido es la hora de protestar de cuestionar toda esta conducta que durante tantos años ha llevado Israel contra el pueblo palestina que lo ha ido reduciendo en el territorio y poco a poco vemos el mapa de Palestina como se ha ido reduciendo en el territorio precisamente producto de esta sed de poder y de injerencismo y de todo lo que significa el apoderarse de los territorios y de la riqueza de ese pueblo que bien pueden servir territorios y riquezas para la felicidad de los pueblos del mundo desde la visión de lo que significa la nueva geometría internacional hoy también es tiempo de rescatar el pensamiento de Hugo Chávez en lo que significa la necesidad la urgencia de trabajar los pueblos del mundo por un nuevo orden internacional que pueda desmontar ese orden internacional que facilita la incidencia que facilita las invasiones que facilita el terrorismo que facilita los genocidios que hoy se cometen en muchas partes del mundo pero que en el caso de Israel que es la causa que hoy acompañamos así como acompañamos también las del pueblo de Colombia precisamente es una grosera de Israel ese comportamiento y no sentimos que el orden internacional se restablezca y se restituya así que el llamado es ese al respeto al imperio de la orden internacional de los derechos de los estados y de los derechos de los pueblos agradecemos a la diputada de la asamblea nacional que la dice requena en esta movilización vamos a conversar con otra de las diputadas de la asamblea nacional del parlamento venezolano que está presente en este siglo XXI alzar las banderas precisamente de la paz del respeto de la autodeterminación de los pueblos del mundo el mensaje que da Venezuela en esta hora bueno Venezuela un pueblo solidario un pueblo amoroso un pueblo que como nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez pero también con nuestro libertador Simón Bolívar entendemos la solidaridad con los pueblos del mundo y hoy el pueblo palestino desde hace más de 73 años viene siendo víctima de la cruel invasión de los colonos israelíes pero no solamente ha sido la invasión de su territorio de sus hogares también ha sido hoy la brutal represión persecución y asesinatos a los diferentes habitantes del pueblo palestino o el pueblo árabe que no solamente han sido desplazados más de 5 millones de desplazados sino que también han visto partir en el caso de los hijos e hijas quedándose huérfanos a sus madres a sus padres pero también les ha tocado a las madres palestinas enterrar a sus hijos desde Venezuela nuestra mayor solidaridad desde aquí nosotros alzamos la voz en nombre del pueblo venezolano de un pueblo hermano de un pueblo que está sufriendo y decimos desde Venezuela que Palestina va a ser libre que Palestina va a ser soberana ante un pueblo que no se rinde que sigue defendiendo su territorio ante los ataques más brutales ante las muertes y el pueblo que ha puesto sus cuadros que ha puesto anillos y niños mañana vemos esta caminata este recorrido que inició en el estado Miranda el propósito la solidaridad con Palestina también para elevar la voz de Venezuela ante la organización de las Naciones Unidas con la entrega de un comunicado a favor de la paz y no de la guerra ese es el propósito de esta caminata donde también participa la comunidad palestina en nuestro país así como también representantes y la delegación de Palestina presente encabezada por el embajador de esta nación en nuestro país quien ha dicho lo siguiente en esas declaraciones que rechaza los crímenes que comete Israel contra el pueblo palestino seguiremos luchando contra las atrocidades de Israel recordando que fueron 11 días de bombardeo contra esta población civil donde hay más de 8500 heridos así como también más de 270 fallecidos entre ellos 70 niños y 40 mujeres continuamos escuchando las impresiones del pueblo en esta concentración Graya Cacela nos cuenta más no pasa nada nosotros que vivimos de una vez por todas conformar un frente amplio para apoyar a Palestina y dejar claro que Venezuela está enarbolando hoy su proceso de libertad sigue siendo libre pero hace falta que algunos países reconozcan su libertad y en esa lucha somos solidarios con Palestina el rechazo contundente hacia estas naciones hegemónicas además amparadas por gobierno estadounidense Estados Unidos en esa complicidad con Israel cada vez más humillando discriminando al pueblo palestino si nosotros estamos totalmente de acuerdo solidarios con el pueblo palestino aún nos abochorna la cantidad de muertos que son infantes la cantidad de familias que son desmembradas y nosotros en este momento estamos solidarios con Palestina y le decimos aún más que Venezuela está dispuesta a sacrificar cada gota de sangre por la libertad de Palestina muchísimas gracias Luis Figueroa alcalde de Guarenas presente en esta gran movilización acá en las calles mirandinas y es que precisamente nosotros vamos a seguir conversando nos da su nombre su apellido doctora Ahmed Karakra representante del movimiento para liberación de Palestina conocer la importancia y seguimos de cerca esta caminata que se desarrolla desde el estado Miranda nos vamos con Yulicel Río Bueno quien nos trae sus impresiones adelante Yulicel te escuchamos contacto informativo que hacemos en directo desde la plaza Altamira acá en el municipio Chacao donde hasta ahora se desarrolla como ustedes pueden observar en las imágenes pues parte de esta caminata de solidaridad de Venezuela hacia el hermano país Palestina esto pues a favor de todo lo que está viviendo Palestina pues por parte de el gobierno israelí en esta marcha hacen presencia parte de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela como ustedes observaron desde que inició pues esta caminata pues Pedro Infante y otros diputados de la asamblea nacional de a mi lado se encuentran a esta hora pues parte de las personas que hacen vida en esta caminata ¿me puedes decir tu nombre y tu apellido? Elieiser Marchandes Jóvenes del Barrio Coméntanos como Jóvenes del Barrio ¿qué opinas acerca de esta caminata que hoy por supuesto Venezuela se solidariza con el pueblo de Palestina? Bueno sí bien ciertamente nosotros estamos aquí manifestando nuestro apoyo al pueblo de Palestina y a su gobierno ratificándole que los pueblos libres del mundo estamos siempre unidos hermanados porque estamos unidos por la misma causa tenemos la misma lucha desde los pueblos que luchamos contra el imperialismo y que afianzamos la paz y que estamos de parte de la estabilidad de nuestros países de la paz de consolidar un buen modelo económico social para nuestra población nosotros estamos destinados a ser libres de ser soberanos independientes nosotros queremos que los pueblos del mundo sigan siendo libres y que la autodeterminación predomine la humanidad y muchísimas nos vamos a conversar con parte de las mujeres que hacen vida acá en esta caminata nombre y apellido Wilmar y Pestana del Movimiento Jóvenes del Barrio mensaje de solidaridad que está dando Venezuela al pueblo de Palestina que aquí estamos todos unidos como hermanos como nos inculcó nuestro presidente Hugo Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro es mandar solidaridad con nuestros pueblos hermanos un mensaje a toda la comunidad palestina que no están solos que aquí están sus hermanos venezolanos de pie en la lucha un mensaje también a la parte de la población que apoya este tipo de guerras no a la guerra no a la guerra bien, por acá también parte de estos jóvenes que hacen vida en esta marcha nombre y apellido Andy Acosta mi amor ¿qué nos tienes que decir a favor de esto? bueno, lo que queremos decir que aquí está el movimiento Jóvenes del Barrio siempre apoyando apoyándolos en todo que no más a la guerra siempre unidos con Palestina ellos no están solos estamos con ellos y bueno ¿qué están haciendo los jóvenes del barrio acá en Venezuela pues a favor de todo este tipo de movimientos este tipo de cosas que apoyan sin duda alguna la paz? bueno, los jóvenes del barrio ahorita venimos siendo partidarios de todo tipo de cosas un poquito con los jóvenes vamos a los barrios vamos a otras viviendas donde no se puede cultivamos alochamos en deporte educación en todo lo que podemos y bueno hay un poquito gracias con nuestro comandante apoyándonos siempre Nicolás Maduro y bueno a la lucha siempre con él bien, muchísimas gracias pues eran parte de las declaraciones de todos estos jóvenes que hacen vida en esta caminata por acá dígame nombre y apellido Azarak Honoris dígame su presencia acá en esta marcha tan importante voy a favor de Palestina a favor de Palestina de la libertad que nos están matando bien muchísimas gracias pues eran parte de ese grupo de personas que hacen vida pues en esta caminata a favor de Palestina por supuesto para apoyar todo este tipo de situaciones que están viviendo en ese país pues a causa del bombardeo y de la guerra por parte de gobierno israelí recordábamos que hace poco el canciller de la república de Venezuela Jorge Arriaza pues ha sostenido pues distintas reuniones con respecto a este tipo de temas pero vamos a conversar primero con parte de este joven que hace vida acá que está participando en este en esta caminata y que lleva una frena por supuesto del frente Francisco de Miranda comenta nombre y apellido Leudanger Quintana pretenezco a la estructura del frente Francisco de Miranda en el estado mayor de Caracas soy circuital del 1 llevo de las parroquias por el frente Junquito Pastores Junquito y bueno y aquí en apoyo a nuestro pueblo palestino y muchísimas gracias también vamos a conversar con parte de estas personas que hacen vida acá en esta caminata nombre y apellido bueno mi nombre es Ryan Parra importante la participación del partido socialista unido de Venezuela y toda la maquinaria del PSU que hace vida en esta caminata por supuesto en apoyo a todo lo que está viviendo el pueblo de Palestina como no mira yo como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela como soldado y obrero soldado de la milicia nacional bolivariana pertenezco a la ADI 416 Sucre a PDI Leóncio Martínez UPD como una moda de la lucha soy el sargento segundo Ryan Parra y también trabajador obrero de la fundación nacional de Niño Simón hoy me encuentro apoyando a nuestros hermanos de Palestina que de 1945 han sido azotados por ese imperialismo apoyados por los Estados Unidos y el pueblo recién creado en el año 1945 que es el Estado de Israel que desde entonces hasta nuestros días se ha dedicado a pisotear a ese pueblo noble ese pueblo humilde ese pueblo indefenso con su tecnología de guerra con su tecnología de muerte utilizando armas que son prohibidas por las Naciones Unidas no respetan los derechos humanos de ese pueblo palestino hoy por hoy estamos apoyando a nuestro hermano pueblo palestino para que esto no siga sucediendo muchísimas gracias también vamos a conversar con parte del grupo de mujeres que hacen vida acá también en esta caminata por supuesto el apoyo irrestricto al pueblo de Palestina por supuesto porque nosotros somos aquí paz, vida somos la luz somos la esperanza aquí está Palestina el pueblo aquí está el pueblo Venezuela contigo resiste, aguanta aquí estás aquí está el municipio de Sucre apoyándote hermanos palestinos aquí está Venezuela que viva la paz que viva la vida los niños los ancianos aquí estamos todo el mundo de aquí del pueblo de Venezuela apoyando a nuestros hermanos palestinos no van a poder no van a poder con ese pueblo no van a poder tampoco con nosotros querida Palestina pero aparte de todo lo que desarrolla en esta masiva concentración del apoyo irrestricto en solidaridad de Venezuela con Palestina de inmediato vamos a darle el pase a mi compañera Meiser que se encuentra en el siguiente punto adelante así es hasta ahora establecemos el contacto informativo frente a la torre Parque Ávila en el municipio Chacao del estado Miranda el día de hoy está llegando hasta este lugar donde está ubicada la sede de la ONU en Venezuela una gran cantidad de personas del pueblo venezolano y de la comunidad palestina que hace vida en nuestro país para manifestarse en rechazo al genocidio que vive el pueblo de Palestina en este lugar hay una gran cantidad de personas con pancartas en sus manos que han venido a manifestarse en contra precisamente de estas actividades estos crímenes que se realizan en el estado de Palestina y que ha dejado como saldo a más de 200 personas muertas y más de 1900 fallecidos hay que destacar que es una actividad cargada de sentimiento de pueblo que ha venido a solidarizarse también con el pueblo de Palestina vamos a conversar con una mujer venezolana que está en este lugar por favor me indica su nombre y su apellido y cuál es su mensaje para el pueblo palestino buenos días mi nombre es María Gólez vengo del municipio Plaza y le brindamos la fuerza que tiene Venezuela a los hermanos de Palestina que no se rindan porque así como Bolívar nos libera a nosotras nosotros los pueblos hermanos vamos a ayudar que Palestina sea libre que Israel no siga haciendo esa masacre que hace contra el pueblo palestina porque esos niños que Israel mata también son hijos de nosotras las venezolanas coméntenos cuál sería su mensaje también para los organismos internacionales y esos países que han guardado silencio durante estos crímenes que se han ocurrido en el estado de Palestina yo le pido yo le pido al magro que por una vez en su vida se pronuncie con lo que está haciendo Israel con Palestina pero si fuera Venezuela atacaron a Venezuela en Venezuela hay paz nosotros somos paz somos un pueblo que garantizamos la paz y por eso nos demandamos con nuestros hermanos de Palestina porque Palestina es Venezuela Venezuela es Palestina muchísimas gracias vamos a seguir conversando con parte del pueblo de Venezuela las más mujeres han llegado a este lugar por favor me gustaría que nos indicara su nombre y su apellido y además cuál es su mensaje para el pueblo palestino el día de hoy bueno mi nombre es Aleidy Yane y mi mensaje para el pueblo palestino es que aguante que Venezuela es un pueblo hermano y que lo vamos a apoyar y le pedimos a Israel que cese su ataque contra el pueblo palestino que lo que están asesinando son niños y mujeres inocentes y eso debe terminar que cuente con nosotros los venezolanos que lo vamos a apoyar en todo momento a eso estamos haciendo esta gran marcha hoy en apoyo al pueblo palestino el día de hoy esta movilización ha llegado precisamente ante la sede de la ONU en Venezuela ¿qué mensaje le envía usted como pueblo como mujer venezolana a estos organismos internacionales? bueno a los organismos internacionales que tomen en cuenta y que ya es hora de que levanten su voz a favor del pueblo palestino porque para eso están en las organizaciones ¿verdad? y ellos son los principales motores que deben movilizarse y levantar su voz para que cese el ataque contra el pueblo palestino muchísimas gracias seguimos precisamente entrevistando a más personas vamos a conversar con otra mujer venezolana por favor indíqueme su nombre su apellido y qué mensaje usted envía el día de hoy a la comunidad internacional tomando en cuenta los sucesos que han venido ocurriendo en el estado de palestina mi nombre es Jané Izquierdo y bueno lo que nosotros nos dirigimos hacia todos los países del mundo en la comunidad internacional necesitamos unirnos todos y darle la fuerza de voluntad a nuestros hermanos palestinos palestina levanta que el pueblo se levanta arriba palestina el sionismo caerá esa ideología caerá todos los hermanos pueblos hermanos tenemos que estar unidos dándole la mano a nuestro pueblo palestino ya basta de tanta masacre basta de niños muertos y mujeres inocentes que han pagado su vida a cambio de ese gran país palestino estamos ante una masacre y no podemos permitir más muertos todos unidos muchísimas gracias son las expresiones del pueblo venezolano de las personas que han acudido a este lugar también a manifestar su solidaridad con el pueblo palestino por favor indíqueme su nombre y su apellido cuál es el mensaje que usted le envía a lo que son el pueblo palestino el día de hoy ante lo que están viviendo Miriam Caripe al pueblo palestino le mando un mensaje de solidaridad fraterna hermandada con Venezuela aquí hay solamente una pequeña muestra de lo que los venezolanos somos capaces de hacer por darle solidaridad a cualquier pueblo que lo necesita Venezuela sufre cada vez que Gaza es bombardeada por el imperio genocida de Israel Israel cánsate cánsate el mundo el mundo está dolido el mundo ha marchado todo en contra de tus agresiones de tus genocidios contra el pueblo de Siria es muy triste ver niños despedazados familias destruidas hombres llorando se le ha desmoronado su pecho de su familia sus niños despedazados hasta cuando el genocida de Israel va siendo desde esta transmisión que se realiza desde el estado Miranda para escuchar la voz del pueblo palestino que vive y reside en nuestro país recordando que es un comunicado que alza la voz ante la organización de Naciones Unidas para mostrar también ese respeto al derecho internacional a los derechos humanos hemos escuchado los testimonios de la población que habita en nuestro país la población palestina quien además también ha expresado con sentido homenaje a quienes perdieron la vida en este atentado contra palestina vamos a escuchar lo que ocurre en esta caminata ¿por qué? porque es en una tierra que no es la tuya ¿cómo se sentirán esos pueblos esos gobiernos cuando algún día se les voltee la tortilla y no sea para acosar para apoderarse para arruinar para vencer un pueblo que se está haciendo una masacre como esa sino que sea en su propio pueblo sino que sea en su propia tierra ¿qué va a decir qué va a sentir un pueblo como esos que ahorita se guardan en silencio cuando un mundo tampoco les apoye en una causa porque los imperios hija los imperios están pendientes de saquear a los demás saquear a los demás países para ejercer su dominio y su control sobre los pueblos sobre las tierras y sobre los recursos y eso es lo que ocurre con el pobre pueblo de palestina pero esta guerra la va ganando palestina ¿por qué? porque el mundo está despertando y el mundo está viendo y está marchando y está haciendo el ruido que los medios y los gobiernos están haciendo por el dolor y el sufrimiento que vive la tierra palestina muchísimas gracias bien son las expresiones del pueblo venezolano pero más personas se han acercado hasta este lugar para expresar su solidaridad con este pueblo que ha sufrido mucho por favor indícame su nombre y su apellido y cuál es el mensaje que en este momento usted le envía al mundo entero mi nombre es Romer Cañizales miembro de la dirección regional de la juventud del PSU del partido del partido socialista unido de Venezuela nosotros hoy estamos aquí la juventud en molestia y en gran decepción de lo que son los ingobernantes internacionales que callan ante este genio ellos quieren matar su dignidad su esperanza su futuro y nosotros hoy los venezolanos y venezolanas dignos de ser parte de lo que son la defensa de los derechos humanos estamos respaldando lo que es el pueblo palestina que está sufriendo esos niños y niñas que allí estaban vivos y en el amanecero muertos por una bomba por un capricho que genera lo que son el tema del sistema de guerra que genera lo que son el sistema de dominación a través de la fuerza y que esos niños y niñas y adolescentes hoy no formarán parte de ese futuro porque ellos los están matando los Estados Unidos los están matando Israel está matando ese país que necesita avanzar necesita ser libre y que no permiten que le roben ni que le quiten su derecho de vivir en paz ¿cuál es tu mensaje para esos organismos internacionales que han cortado silencio durante este momento? los organismos internacionales como hablaron bastante cuando Venezuela tuvo momentos de dificultades en aquellos saboteos que los implementaron ellos mismos y los estadounidenses y además los países que son la calle al imperialismo pero ¿dónde están esos organismos? ¿dónde está el Magro pronunciándose por las muertes que hay hoy en día que hay más de 30 mujeres y más de 70 niños muertos allá en Palestina? ¿dónde está la ONU? ¿dónde está la OTAN? ¿dónde está la Haya? ¿dónde están los organismos internacionales que deben estar pendientes y prestos para salvaguardar la vida del ser humano en la tierra? Muchísimas gracias vamos a seguir conversando con parte del pueblo venezolano otro caballero por favor me indica tu nombre y tu apellido y además coméntanos ese mensaje de solidaridad para el pueblo palestino mi nombre es Kelly Maldonado diputado y presidente de la sindicación bolivariana de Venezuela que se vaya preparando el pueblo de Israel Amet Caracra joven palestino que también va a hablar aquí hoy que se vaya preparando los Liu Rodríguez diputada nuestra también que viene por la juventud venezolana a dar un mensaje y también un joven Anderson Vargas que va a leer el comunicado vamos a tener estos derechos de palabra hoy hemos hecho extraordinaria movilización convocada por nuestro pueblo yo quiero felicitarlo y regalarles a todas y a todos un fuerte aplauso por el compromiso la convicción de esta necesaria movilización en solidaridad con el pueblo de Palestina así que vamos a prepararnos yo quiero entonces llamar a Asia Villegas por favor para que dé unas palabras acá adelante ¡Viva Chávez! ¡Viva! Palestina Libre aquí estamos las mujeres venezolanas las patriotas levantando la voz por las mujeres palestinas por las familias palestinas golpeadas ante una ocupación no es una guerra entre iguales es una ocupación es un genocidio del sionismo sobre las tierras libres de Palestina por la autodeterminación de los pueblos ¡Viva Palestina Libre! somos cada mujer que en el territorio palestino levanta las banderas de su dignidad y de su soberanía por ellas estamos aquí hemos recorrido estas calles para decirle al mundo que Venezuela no es indiferente que la indiferencia es complicidad adelante en la defensa de la Palestina libre Palestina es Venezuela Venezuela es Palestina y Naciones Unidas debe pronunciarse no puede haber omisión no puede haber impunidad ante este genocidio por todas las familias palestinas por más que nosotros y nosotras andemos por estas calles debemos gritar con fuerza que no puede haber un niño o una niña palestina que pierda su infancia y su sonrisa ante el desafío de la paz adelante Palestina estamos contigo los hijos y las hijas de Chávez con fuerza con valentía decimos viva Palestina libre por la autodeterminación de los pueblos por la libertad de los pueblos contra el sionismo contra el racismo con toda forma de discriminación que ocupan las tierras palestinas adelante pueblo venezolano a gritar viva palestina libre viva palestina libre viva Chávez viva Nicolás gracias compañera Asia Villegas militante también del internacionalismo yo quiero saludar a los jóvenes trabajadores que están haciendo una pancarta también ahí de los colores de la bandera de Palestina que viva Palestina libre es la mística revolucionaria es el compromiso con la patria grande saludo a toda la juventud de Miranda a todo el pueblo de Miranda que también se movilizó el día de hoy a la gente de Caracas trabajadores y trabajadoras de distintas instituciones nuestro reconocimiento por la conciencia internacionalista expresada el día de hoy yo quiero invitar a que hay un joven que es bueno que lo conozcamos Amet Caracran este joven que está acá Amet sepan ustedes que es expresión de la solidaridad internacional es expresión del altruismo de un gigante comandante Chávez que hace algunos años expulsara al cuerpo diplomático de Israel en Venezuela por sus agresiones contra Palestina este joven es médico graduado de la escuela latinoamericana de medicina aquí en Venezuela fundada por el comandante Chávez adelante Amet con el permiso de ustedes para retirar el tapabocas y expresarme una muestra de solidaridad a la cual ya nosotros esperábamos Venezuela una vez más nos dice que la solidaridad que ha implementado el comandante Hugo Rafael Chávez Fría el amor que se ha sembrado en este pueblo hasta hacia los demás pueblos del mundo hoy en día se está haciendo realidad esta es la verdadera lealtad que el pueblo de Venezuela le tiene al comandante Hugo Rafael Chávez Fría que viva Chávez que viva la ciudad de Venezuela ha hecho y sus lacayos en la tierra de Palestina Palestina hace unos días ha recibido 11 días de bombardeos continuos violentos sin avisar a edificios residenciales que trajeron como víctimas aproximadamente 30 palestinos 300 palestinos de los cuales aproximadamente 70 niños y la mayoría son ancianos y mujeres esa es Israel la que dice ser la única democracia en esa región cuando trata aproximadamente a 7 millones de palestinos como ciudadanos de segunda o de tercera categoría si señores el apartheid la discriminación racial a base de religión a base de procedencia es lo que actualmente sufre el pueblo palestino si señores todavía hay un muro que fue construido en Palestina para dividir las tierras de Palestina y para dividir a los palestinos en categorías cuando se destruyen los muros de Berlín 25 años después se construye un muro lamentablemente en Palestina que en el 2004 fue declarado un muro ilegal de apartheid de discriminación pero saben que ese muro todavía se sigue construyendo y el mundo está en silencio hoy nos reunimos aquí frente a la sede de las Naciones Unidas para decirles abran los ojos Naciones Unidas ustedes son la casa de las Naciones ustedes son la casa de los vulnerables ustedes son la casa de los pobres ¿a dónde más deberíamos irnos para solicitar nuestro derecho? ¿a dónde más deberíamos irnos para solicitar vivir en paz? ¿a dónde más deberíamos irnos para solicitar la liberación de nuestro territorio total? el pueblo palestino lleva 73 años aguantando esta agresión pero jamás piensen que el pueblo se va a rendir porque con esta muestra de solidaridad con esta gigante muestra de solidaridad que se presenta hoy en Caracas la capital que ha expulsado al embajador israelí por en solidaridad con Palestina y desde todas las ciudades más importantes del mundo se han manifestado los palestinos y los solidarios hoy convoca la comunidad palestina en Venezuela y así nosotros vemos la respuesta del pueblo bolivariano así nosotros vemos la respuesta del gobierno bolivariano y por eso que desde aquí y desde esta tarima aprovecho para decir Palestina y Venezuela una sola bandera muchos han intentado pintar a los palestinos como terroristas porque los palestinos intentan resistir muchos han intentado crear divisiones entre la comunidad palestina en todas partes del mundo pues la respuesta siempre está en el discurso del comandante Chávez unidad 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 los palestinos siempre seremos unidos para derrotar a este ejército israelí que fue derrotado por cierto el cese de fuego que declaró el gobierno de Israel posterior a la sugerencia egipcia no es más que una derrota porque no han pudido ni podrán quebrantar la voluntad del pueblo palestino piensan que asesinando a los palestinos nos van a detener pero tienen todo lo contrario tienen jóvenes palestinos que siempre levantarán la bandera de la resistencia del movimiento para liberación de palestina de la frente popular para liberación de palestina y los demás y los movimientos de resistencia islámica jamás todos seremos unidos en contra del enemigo sionista que viva palestina libre palestina aguanta el mundo se levanta palestina aguanta el mundo se levanta abajo 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 israel abajo 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 israel muchísimas gracias amed graduado de medicina en la escuela latinoamericana inaugurada instalada creada por el comandante chávez esta es la solidaridad internacional quiero invitar ahora a nos liu rodríguez diputada de la asamblea nacional y parte de la dirección nacional de la juventud del partido socialista unido de venezuela gracias pedro permiso para quitarme el tapabocas que viva palestina libre y soberana yo quiero saludar principalmente a toda la comunidad palestina que ha encontrado en venezuela una segunda patria y que hoy con la voz de abec bueno ha mostrado esta extraordinaria movilización del pueblo palestino pero también del pueblo venezolano que ha asumido esta lucha por la libertad por la soberanía de palestina como suya y es que venezuela y los venezolanos y las venezolanas que aprendimos con nuestro comandante chávez que aprendimos con nuestro libertador simón bolívar a ser solidarios con los pueblos del mundo a amar las luchas de los pueblos del mundo y hacerlas nuestras y fue por eso que el comandante chávez en el año 2009 reconocía al estado de palestina como estado pero también expulsaba a los diplomáticos del gobierno sionista genocida criminal y asesino de israel que por más de 73 años ha venido asesinando a niños palestinos ha venido asesinando a mujeres palestinas ha venido asesinando a ancianos palestinos pero también ha despojado de su territorio de sus hogares al pueblo árabe nosotros los venezolanos y las venezolanas no podemos hacer otra cosa que salir a las calles a defender al pueblo palestino los venezolanos y las venezolanas no podemos hacer otra cosa y las mujeres venezolanas los jóvenes venezolanos no podemos hacer otra cosa que ponernos en el lugar de las madres palestinas que hoy pierden a sus hijos por los asesinatos de uno de los gobiernos más asesinos y poderosos militarmente como es el gobierno israelí amparado por el imperio norteamericano por el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica que ha venido apoyando no solamente la ocupación sino que también ha apoyado el genocidio del que ha sido víctima al pueblo palestino pero además son tan hipócritas esas potencias imperiales que hoy tratan de hacer ver el genocidio al pueblo palestino como un conflicto en igualdad de condiciones y desde aquí elzamos nuestra voz y decimos no es un conflicto en igualdad de condiciones no lo es los muertos los está poniendo el pueblo de palestina los niños asesinados los está poniendo el pueblo de palestina pero también no puede estar en igualdad de condiciones una de las mayores potencias militares como lo es Israel con el pueblo desarmado de palestina como el pueblo de palestina que ha sido desplazado más de 5 millones de desplazados no puede estar en igualdad de condiciones ese ejército asesino ante las madres que han perdido sus hijos ante los hijos que han enterrado a sus padres y a sus madres y que hoy ante las ruinas tratan de reconstruir sus hogares y desde aquí decimos que ese cese al fuego no solo es una victoria sino que también es producto de la resistencia de un pueblo que no se rinde que un pueblo que aguanta y un pueblo que le dice al mundo que no se va a arrodillar y desde Venezuela hacemos un llamado no solamente a la organización de las Naciones Unidas a todos los países que la componen porque además 83 países reconocen a Palestina como Estado hacemos un llamado no solamente a la organización de las Naciones Unidas sino a todo el mundo desde aquí desde Venezuela decimos sus mujeres son nuestras mujeres sus niños son nuestros niños su lucha es nuestra lucha y desde Venezuela decimos viva Palestina libre y soberana muchísimas gracias camarada gracias nos liú nos liú nos recordaba son más de 136 países que en el mundo reconocen a Palestina y uno de esos países es Venezuela la Venezuela digna la Venezuela de Bolívar la Venezuela de Chávez la Venezuela del presidente obrero Nicolás Maduro aquí estamos nosotros expresando nuestra solidaridad con el más profundo sentido internacionalista de una revolución que también ha sido agredida entendemos lo que vive Palestina y seguiremos en pie de lucha por el pueblo palestino y por su libertad que viva Palestina libre yo quiero invitar ahora a que lea un comunicado un joven de Caracas Anderson Vargas el comunicado que le vamos a entregar hoy a la organización de Naciones Unidas en nombre de todo el pueblo de Venezuela bueno, buenas tardes que iba Venezuela que iba Palestina libre que iba Bolívar que iba Chávez y que iba Yacir Arafat comandante eterno del pueblo palestino hoy la juventud venezolana se encuentra en el municipio uno de los municipios más asediados que ha luchado en contra la revolución bolivariana pero hoy está aquí la verdadera juventud que trabaja por el país la verdadera juventud que se levanta y levanta las banderas del amor de la armonía y de la hermandad por nuestro pueblo a continuación leeremos el comunicado en apoyo a Palestina de parte de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela la República Bolivariana de Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela expresan su enérgico rechazo y condena contra las acciones de exterminio tropas militares que desde el pasado día 10 de mayo ejecuta el gobierno sionista de Israel mediante centenares de bombardeos indiscriminados contra el pueblo de Palestina en la Franja de Gaza cuyas acciones causaron la muerte de 277 palestinos incluidos 70 niños 40 mujeres 8.500 heridos e innumerables daños de la infraestructura en Palestina condenamos la política criminal del sionismo cuya política se sustenta en una ideología basada en la segregación racial el exterminio la colonización la demolición de viviendas y la expulsión de todos los ciudadanos palestinos de sus territorios desde el año 1948 con el fin de apoderarse de Sir Jontani y de Gaza lo cual constituye una clara violación del derecho internacional así como de todas las resoluciones y mandatos de la ONU sobre Palestina denunciamos que esta acción de guerra por parte del sionismo ordenada por Benjamin Netanyahu fue llevada a cabo durante el sagrado mes del ramadán fecha sagrada para todos los musulmanes dedicada a la oración y a la paz causando el desplazamiento por Soso de familias palestinas pertenecientes a la comunidad de Cheiharrat estas acciones constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad denunciamos que estas políticas tienen como fin la conquista por vía militar de todos los territorios palestinos que le pertenecen legítima históricamente al pueblo palestino desde el Partido Socialista Unido de Venezuela reafirmamos la posición histórica de Venezuela en apoyo a la causa palestina sustentados en la defensa de su soberanía independencia y autodeterminación de los pueblos expresamos nuestro apoyo a la paz a la autoridad nacional de palestina y expresamos nuestras palabras de solidaridad con las víctimas y familias que perdieron a sus seres queridos ratificamos que desde Venezuela nuestro apoyo a la decisión del alto al fuego adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU exigimos que se haga justicia frente a los crímenes por el sionismo contra el pueblo palestino y llamamos a la comunidad internacional a condenar las acciones de guerra por parte de Israel y a todos los gobiernos del mundo y movimientos sociales a contribuir con la asistencia humanitaria que requiere el pueblo de Palestina y defender la paz en Oriente Medio ¡Viva Palestina libre! Los pueblos libres del mundo dirán la última palabra que ¡Viva Palestina! Hay una gran consigna que decíamos ahora y se la dedico a mis hermanos jóvenes de Palestina de un joven venezolano de un joven caraqueño de un joven que se siente a Bolívar que decía Palestina y Venezuela es una sola nación cuenten con Chávez cuenten con Maduro cuenten con la revolución bolivariana y cuenten con la juventud chavista que está dispuesta a seguir siendo independiente imperialista y a seguir estando al lado del pueblo palestino y de los pueblos del mundo ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud venezolana! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud venezolana! ¡Viva la juventud venezolana! Ahí vamos a invitar a todos que puedan poner con unos marcadores la firma en solidaridad también con Palestina yo quiero aquí tenemos al responsable de relaciones internacionales de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela quiero que den un saludo que mande un saludo al mundo a las juventudes del mundo en solidaridad con el pueblo palestino ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo venezolano! Hoy el pueblo venezolano por miles ha tomado las calles de la avenida Francisco de Miranda para darle un claro mensaje al mundo